3, 2, 1 It's the one 3, 2, 1 Vamos a salir a mis parientes Algo un pasajero más Salud y al tiempo Nos quedan malos y tan libres Bienvenidos y mayores Algo un pasajero más Quedamos la salida Me quedan malos y tan libres Nos quedan malos y tan libres ¡Suscríbete al canal!